Oye, ¿a quién crees que le envía un mensaje el Papa? Ah, sí. El Papa expresó su voz de aliento a la madre de Gustavo Cerati... Ah, eso de estéreo. ...en estado de coma por un derrame cerebral desde 2010. La televisión de Buenos Aires leyó una carta. Por favor, le ruego, le diga que su testimonio me hace bien... ...su valentía en ese seguir esperando y que estoy junto a ella. Qué bien. Qué bueno. Hermoso detalle, ¿no? Qué bueno, porque ella es símbolo de la fe, de la esperanza y del amor que tiene una mamá hacia un hijo. Eso es muy significativo para muchos argentinos. Yo creo que para muchas mujeres creyentes y que en algún momento han flaqueado como madres... ...que en algún momento han dudado de la fe, que en algún momento se han sentido desilusionadas por los hijos o de los hijos... ...y la forma en que esta mujer se ha entregado y ha impedido a toda costa que desconecten a su hijo... ...y ahora recibir estas palabras del Santo Padre... ...pues hace que renazca la fe en muchas mujeres, en muchas madres desilusionadas o desesperadas. Pero esto tal vez obstaculice de aquí en adelante... ...el permiso de la familia de una donación de órganos. No sólo eso, sino en la aplicación de la muerte asistida o llamada en otros lugares a eutanasia. Y creo que finalmente se está cumpliendo con su cometido el Santo Padre, defender la vida al precio que sea. Pero sobre todo si es cierto que estoy en un estado de semi-inconsciencia, que al parecer hay testimonios de ello... ...ahí sí, pues ahí sí ni modo de... ...de donar... ...de donar nada, ¿no? No, no, no. Ya empieza a haber algunas cuestiones por ahí. Además es una figura y es muy difícil que una figura como él sea convertida en donar nada. En banco de refacciones humanas, ¿no? Se ha convertido en un símbolo. Charato y su familia han ido desprendiéndose de ese contexto de cualquier familia, de la calle en que tú vives, ¿no? Pero además ya médicamente ya no... ya no funcionan sus órganos para... si acaso las cornes... ...pero el hígado, los riñones, todo empieza a... Deteriorarse. Por la inactividad principalmente. Y una nutrición que no es tan efectiva. Se moriría. Se moriría. Exacto, no, no. Al contrario, ha habido una gran recuperación. Era un hombre que fue metodista. Y en este momento tiene tres años totalmente limpio y que está con una sobredosis de vitaminas, de proteínas, de suero potásico, tiene masajes, tiene terapia. No, al contrario, pueden estar sus órganos mejor que los que andamos deambulando. Y por eso el primer año era muy difícil porque pasa el síndrome de abstinencia. Si tú vienes de una vida donde has hecho de todo y por alguna circunstancia cortas con eso, pues tu mismo organismo tarda en volver a agarrar el paso porque necesita un aliviani que antes se ponía. Aquí lo tenemos, escúchenlo con Soda. Ella durmió al calor de las masas Y yo desperté queriendo soñarla Algún tiempo atrás pensé en escribirle Que nunca sortié las trampas del amor De aquel amor De música ligera Nada nos libra Nada más queda Nada más queda No le enviaré No le enviaré No le enviaré Cenizas de rosas Ni pienso evitar Le enviaré No le enviaré Odón No hay música ligera, nada nos libra, nada más que dar. Van a empezar ya la construcción del dragón Marta en Cancún. A pesar de todas las advertencias y de la invasión que vamos a tener, no solo de productos, sino de chinos. Sí, 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 Dragon Mart. Y todos los perjuicios que va a recibir la ecología. El centro de negocios en Cancún recibió ayer licencia de construcción y comenzarán las obras en octubre próximo, que durarán 16 meses aproximadamente. Gracias, Javier. Y además se las ponen de pechito, hombre, porque no les exigen que retribuyan al lugar. Bueno, la inversión es de 180 millones de dólares y quizá haya un salpicar. Sí, pero salpican a los albañiles que van y hacen el trabajo difícil, duro, que nadie más quiere hacer, como decían. Pero los trabajos interesantes, los trabajos que dejan la calidad de vida, no es para la gente que vive ahí, no es para el entorno ambiental, no es para nadie. Es para los chinos. Y lo que tú dices que a lo mejor van a salpicar, creo que ya salpicaron. El señor gobernador Roberto Borges había estado muy ausente de la discusión. Bueno, sí. Y de pronto ayer surgió apoyando a Dragón Mart y diciendo que va a generar muchos empleos. Sí, claro. Todo el personal de servicio va a ser mexicano, porque los técnicos, los especialistas, etcétera, los van a traer de China. Los que van a ganar más. Sí, claro, los que van a ganar. Los otros simplemente van a prestar un servicio, a limpiar los pisos. Pero el señor gobernador está feliz porque vamos a tener mucho... Es como el señor Fox pidiéndonos que aprendamos inglés para ir a cuidar jardines de Estados Unidos. Pero es muy difícil resistir una presión de ese tipo, porque es inversiones, inversiones que nunca soñaron tener y que desde luego van a beneficiar en primera instancia al gobierno. Entonces, ese es el problema. Si no se genera una actividad económica que rivalice con esa muestra de fuerza elefantina del poder económico chino, pues van a seguir arrollando en todos lados. Pero nadie dice que se nieguen. Lo que digo es que las barreras deberían de ser otras. Los chinos son depredadores. De su propio país han sido depredadores. Entonces, deberían de ponerle barreras de otro tipo. Ponerle un porcentaje de mexicanos beneficiados, de protección al ambiente en lugar donde se van a ubicar. Productos nacionales. De vender algunos productos que se van a distribuir ahí. En fin, una serie de barreras que protegieran por lo menos a la gente que vive alrededor. Yo recuerdo que hay alguna disposición legal de hace un centenar de años por el cual no se pueden instalar empresas extranjeras en México que no signifiquen en alguna forma capacitación para mexicanos. En este caso, se trata simplemente de intermediación. Y la intermediación es un sector explotador. Es un sector que se beneficia del trabajo de los demás. No nos van a enseñar nada. Al contrario. No nos van a enseñar nada.